Aplausos Que lindo te ves limpiando los trastos Esperancito Lo que no te faltó es tu maldito criado Si, ven y acá, ven y acá No te aguantas una joda Por lo menos puedes dejar de grabar No, quiero tener un recuerdo de este momento Desnudate ahora y apaga la luz Llame el amor como lo haces con esos amados Hoy vaciando muchas Oigan a toda la gente que me está preguntando Aquí en Bogotá del concierto de hoy Ya no hay boletas Ya se ha vendido todo Así que los espero cuando es que volvemos a estar El 19 en el centro de eventos del norte Para que compren sus boletos Desde ya Nos vemos también Oigan Lo que solo queda es general Ya vendieron todo VIP, palcos Queda general unas boletas Así que a las fans De Bogotá Niñas Que si quedan boletas Así que llamen Y nos vemos esta noche De Panamá Los que han preguntado Por el concierto de Panamá Me acaban de decir Que la página es Pana Tickets Aquí les voy a poner la página Quedan Un par de palcos No más Aquí Y nos vemos Edwin Edwin Soltero feliz, está buscando que deje de cabecear tanto Que identifica muy rápido una santanderiana usted ¿A quién? Ahí Esas que escribí hace años, que le encanta Al cuñado, por ahí está el recinto del cuñado El que perjudicó a mi cuñado Ya se casaron, la perdimos Levantate guerrera Levantate guerrera Conmigo va Levantate guerrera Un día yo te quise El año que te hice Llorando El año que se oiga El año que se oiga El año que se oiga Espero verlos siempre En cada concierto Y por aquí por las redes sociales ¡Gracias! El año que se oiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!